Aquí en Guillón, una de las cabeceras de la empresa Montegrande, es una de las tres líneas, esta 501, aquí vamos a ver otro de los colectivos, la 394, son tres líneas que tienen varios los recorridos aquí en la zona, y a los que tienen un cuidado muy especial, justamente para tratar de cuidar la seguridad y la salud del recorrido. Mira, estamos aquí con Carlos, con Pablo y con Jorge, ellos son integrantes aquí en la empresa, que están cuidando permanentemente la limpieza. Hola Pablo, ¿cómo te va? Bueno, Carlos, perdón. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, para que nos muestren un poquito, si ya lo vemos que acaba de llegar, estamos con uno de los últimos servicios, ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes y cómo se hace este cuidado, esta desinfección en las unidades? Bueno, lo que nosotros hacemos es tratar de pulverizar, ¿no? con los equipos y con el líquido, con el líquido germatrón, que es un maquillicíaco. Vamos a ver, lo vamos haciendo, ¿les parece? Te escucho, de paso. Bueno, el chofer desciende en la puerta de la empresa cuando está terminando el turno, del cual nos subimos nosotros, ¿sí? Y desinfectamos toda la unidad completa. Claro, me piden que me corra y les cuento por qué, porque también lo desinfectan al chofer, eso es lo que tienen que hacer. La tarea que tienen que hacer es desinfectar esta cortina, como verán, miren, y no subo ahora porque es bastante complicado. La cabina, particularmente, y después se va desinfectando a lo largo de toda la unidad, el piso, las paredes, los pasamanos, una tarea, como verán, bastante intensa. Pablo, esto se hace con cada unidad que llega al final del día. Sí, sí, con cada unidad que llega a la unidad del día y durante el día también. Se hace cinco veces durante el día y en cabeceras principales y secundarias hay un grupo que está encargado de lavar las unidades para que las unidades queden limpias y vamos todo el tiempo haciendo mantenimiento. Y en las cabeceras lo que hacemos es que cada tres choferes, al que le toca comer, que se queda adentro del sector de comida y después mantenemos la distancia entre todos. Y bueno, cada compañero tiene su alcohol en gel, se recarga en la empresa cuando se le gasta. Y bueno, las unidades las limpiamos con lavandina y con el producto para que el acrílico se pueda ver, porque saben que es complicado manejar un acrílico, pero bueno, por eso hacemos el mantenimiento duro y parejo, ¿verdad? No lo del acrílico, lo van a ver, que es esto que está aquí, esta cortina, que es transparente, la tiene que ir cambiando, claro, porque entre la limpieza, el sol y el tiempo, lo hemos visto quizás a todos los que viajamos, estamos viajando en taxi en estos tiempos, lleva un momento que la verdad que no se hace tan transparente, tan cristalino y acá es muy importante la seguridad para que puedan ver sobre todo el espejo. Perfecto, eso es lo que estábamos haciendo. Esto todos los días hay que tirarle el mismo desinfectante y pasarle un trapo para secarlo y dejarlo nuevamente visible, por el tema de los espejos, de los pasajeros, para poder ver para atrás del colectivo y no tener ningún inconveniente de tránsito. Bueno, ustedes dicen que también aquí, no lo vamos a poder ver por una cuestión de horario, tienen un arco en el que pasan los empleados, en el que se los higieniza, o mejor dicho, tienen todo este servicio para, al entrar, tener alcohol, los recién al alcohol. Sí, 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 tienen recarga y reserva de alcohol para todo el día cuando ellos lo necesitan, los barbijos son expendidos por la empresa, igual que todos los materiales de limpieza que nos proveben y todo de muy buena calidad como para que se siente, si notás que se siente el olor que larga. Es una prueba también, el olfato es una prueba, venimos bien últimamente porque se siente bastante. No es agua, no es agua, no, no, es un muy buen líquido de unos productos que compran que son fascinantes. Jorge, una de las preguntas es, ¿la gente cómo se porta, los pasajeros? Porque tienen que viajar sentados. Viajan todos sentados, la capacidad de pasajeros hoy se redujo un 90%, o sea que estamos con un 10% de pasajeros, y en el horario pico que puede ser las 6 de la tarde, 7 de la tarde, si se juntan lo entienden bien, que tienen que ir sentados y esperan el otro de atrás, con eso no tenemos ningún problema. ¿Entienden cuando se lo dicen? Se entienden, lo entienden. ¿Cómo viene el tema? Porque esta es la otra punta que sabemos que lamentablemente se está dando el tema de la inseguridad. Bueno, hoy estamos teniendo, hemos pedido al municipio que nos pongan puestos fijos para darnos una mano, no solo con los pasajeros, sino con el tema de inseguridad. Sabemos que, bueno, es complicado, hoy Esteban Echeverría a la noche es difícil, pero bueno, nosotros estamos constantemente pidiendo protección para las unidades, para los compañeros, somos 600 personal que trabaja acá, y bueno, día a día estamos todo el tiempo entre nosotros por WhatsApp y con el medio de la comisaría. Después vamos a ver otra de las tareas que creo que a todos nos llama la atención, gracias a los muchachos nos están contando cómo se va haciendo, que es el momento en que, obviamente, le han cargado combustible y tiene que entrar ahora al lavadero. Vimos recién cómo hacía la limpieza por dentro. Cómo iban limpiando toda la unidad y se le va pasando todo este producto, que es muy larga la lista, pero que tiene que ver con la higiene interior para evitar el contagio. La gente viaja sentada, como les contaba, y aquí una vez que se les carga combustible, lo que entra es, bueno, nos va a faltar un ratito, pero que ya lo vamos a llegar a ver, se hacen todos los controles porque ya están por, a ver, vamos a decirlo casi como si fuera el momento que van a descansar, lo vemos vivos tanto tiempo, trasladan a tanta gente, que se van a dormir, van a descansar estas unidades por fin después de un día largo de trabajo. Un baño y a dormir. Un baño y a dormir. Un baño y a dormir. Revisan el aceite, lo que hace falta, llenar el tanque, y después el lavado, que es tan importante, el bañito, con la que ahora la parté, cómo se hace el lavado por afuera. Les decía, Gustavo, es un 10% de la gente que está viajando siempre sentado, no hay otra manera. Sí, 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 siempre sentado, seguimos el protocolo y los dos primeros asientos libres. ¿Han tenido alguna situación con alguien, un pasajero, alguna situación sospechosa? Me imagino que hay un protocolo, el caso de ver algún caso sospechoso entre los pasajeros. ¿Entre los pasajeros o entre los compañeros? No, 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 entre los pasajeros. ¿Pase con un pasajero que tenga alguna situación sospechosa? Por lo menos, no le ha pasado todavía a ninguna de estas unidades. No, 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 la verdad que no. No, no hemos tenido inconvenientes con lo que es el pasaje. Sí, la discusión del día a día. Nosotros vivimos en la calle, somos choferes, vivimos en la calle, renegamos todos los días, con o sin virus en la calle. Esa es la labor y el sacrificio que hacemos todos los días. Así que, no, no, la realidad que se sigue piloteando como hasta, como siempre. Decía vos entre los compañeros, por fortuna están todos bien, han dado resultado la medida de higiene y de profilaxi, entre todos. Sí, 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 por ahora no tenemos ningún compañero, ningún familiar de compañero, así que por ese lado estamos bastante tranquilos. Lo que es una buena noticia. ¿Se van turnando? ¿Cuántos son los de ustedes que van haciendo este trabajo aquí en la cabecera? Y nosotros en el horario nocturno, como durante el día, nosotros somos el cuerpo delegado de la empresa y él es parte administrativa de la empresa. Bueno, nos turnamos entre tres o cuatro durante todas las noches. Sí, son tres o cuatro. Hoy a mí no me tocaba, vine un rato, él viene igual a reforzar, él viene, está todos los días. Y nos manejamos así, tratamos de que esto no falte, de que el colectivo entre a la empresa después de un día de laburo, que entre desinfectado totalmente. ¿Bajaron la frecuencia de los servicios o están teniendo la frecuencia habitual? No, 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 la frecuencia es la normal. La normal. Es la normal de siempre. Muy amables, muchas gracias que nos han esperado hasta bien tarde. Mientras que vamos viendo cómo, claro, ahora está pasando, les decía, el turno de la limpieza exterior. Casi, como lo que pasa con los autos, pero con un aparato bastante más grande para poder atender la necesidad de estas unidades, de estos colectivos. Un servicio que es esencial para que la gente viaje con seguridad, para que no haya riesgo de contagio y poder mantenerlo funcionando en algo que es vital, que es los medios de transporte. En este caso, aquí la empresa Montegrande, que cumple este servicio y va atendiendo estas tres líneas, estos recorridos, para que la gente pueda viajar.